La Revista No te voy a negar Que ese te daño Si es de lo mismo ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final le cuentas Uno no es ninguno Para que veas que se siente Paola Villarueva De la mañana con 6 minutos Seguimos avanzando En la revista de esta jornada Vamos a darle la cordial Bienvenida a nuestro siguiente invitado Porque como usted Pudo apreciar en sus pantallas Este video Nuevamente Haku.com Con sorpresas Para toda la población pandina Haku buenos días Bueno de mil tuestas Perdón Buenos días Bienvenida Para todos los televidentes De la revista Unitel Estamos acá para Hacer una invitación Adelanto Lo que tenemos Lo que vamos a tener El medio de noviembre Muy bien Ayer Bueno se tuvo una información De que estaba viniendo Un invitador O Zuna Pero se cambiaron Sí Yo disculpa Por motivo de fuerza mayor O Zuna no va a poder presentar Está presente esa fecha Por motivo de viaje Bueno Hemos le dado un acuerdo Con la producción Porque se está yendo Fuera del país Un orgullo Una felicidad Muy contento Porque un artista boliviano Sale afuera del país Así que bueno Ahora la vamos a tener A Paola Villarruel Es nuestra Alicia Villarreal Acá en Cobija El 16 de noviembre En Barcelona Muy bien Corregimos por favor La pleca Es el 16 de noviembre Que va a estar Paola Villarruel Pero el 23 También tenemos Haku Tenemos También Contento Porque lo vamos a tener Nuestro pandino Yimin Doble C Más conocido A nuestro amigo Cachiqui Él es solista ahora Del 2013 Él ha comenzado En la vida artística De la canción Y donde ha Ha estado En varios grupos Acá de Cobija Y ya Es un Profesional Que nosotros Los pandinos Los bolivianos Nos sentimos muy contentos De Yimin Que nos representa En el interior Afuera del país Está haciendo su gira Y bueno Lo vamos a tener Para el 23 de noviembre Acá en Cobija En salud Evento Los Cedrillos Muy bien Hablemos un poco más Acerca de Paola Bueno Esa música Esa canción Que pegó bastante Y sigue nomás Sonando en todos lados La vamos a tener acá ¿Por qué se pensó En traerla a ella? Bueno Por ahí me decía Exo a Cámara Que es a pedido De Damián He pedido de Damián Mi amigo Damián Que del año pasado Este año Como hemos empezado 2019 Ya Me decía A Paola Villaruel A Paola Villaruel Así que Mi amigo Misión cumplida Espero que el día 16 de noviembre Espero que el día 16 de noviembre Esté presente A este gran show De nuestra amiga Paola Villaruel Nuestra Alicia Villarreal Tiene que estar ahí También En primera fila ¿Va a ir o no? Ahí Sí Vamos a ver Es un fan número uno en Cobija Ya sabe Paola Villaruel Ya sabe Tiene un fan número uno en Cobija Ah, muy bien ¿Cómo haría entonces Haku Ella estaría llegando unos días antes? El día sábado Porque tiene presentación en Cochabamba Ya El día sábado directo viene a hacer pruebas de sonido Y visitar un poquito lo que Cobija ¿No? Y el costo general es 30 bolivianos Ah, ya 30 bolivianos Y es una artista Una muchacha joven Con mucho talento Muy contenta también por ser la invitación Que va a estar por primera vez en Cobija Yo creo que todos los artistas Solo faltaba conocer Cobija, le cuento Sí Ha andado por todo Bolivia Pero Cobija no tuvo la oportunidad Pero Ya va a estar acá presente el 16 de noviembre Muy bien ¿Dónde pueden? ¿Desde cuándo también ya pueden adquirir la...? Hoy día ya estamos Por ejemplo, ayer ya la hemos lanzado oficialmente En la página Haku.com Estamos atendiendo en la oficina Le comento que la expectativa de Paola Ha alienado el público Muy agradecido Porque ya están haciendo su reserva Y el costo es 30 bolivianos Estamos sobre la avenida 9 de febrero Al lado del colegio Báquer Al lado de la librería Estrellita Muy bien El día sábado estaría llegando ¿No? Sí, sábado Porque tiene una presentación en Cochabamba Queríamos... Yo, por ejemplo, he hablado con ella Para que esté el viernes Pero tiene una presentación en Cochabamba Ok ¿Y el tema del cantante pandino o de Jimín? Jimín va a llegar un día antes Eso queremos porque También muy contento Él de pisar tierra nuevamente a su casa ¿No? Venir, visitar a sus familias Los amigos que lo están esperando El 23 de noviembre, sábado En Salón de Eventos Los Cedrillos Muy bien Ya saben entonces La invitación ya está hecha Para este próximo 16 Estamos a poco menos de un mes ya Sí Estamos adelantando Vamos ya haciendo su reserva Vamos comprando las entradas Que 30 bolivianos general Y para el día 23 también es 30 bolivianos Muy bien Hecha la invitación Ya saben tienen una cita Este próximo 16 y 23 de noviembre Para poder disfrutar Junto a cantantes bolivianos Artistas bolivianos Gracias a Haku.com Producciones Haku, ¿Esto serían sus últimos eventos? ¿Se viene algo? Sí, ya estamos preparando Le comento que Ya estamos en los últimos Eventos de organización del año 2019 Ya estamos ya en la organización del 2020 Para febrero Queremos regalarle una buena presentación En su aniversario de COVID Muy bien No, no hay todavía quien Ya tenemos Ya tenemos Ya en carpeta Ya estamos en los últimos detalles Estamos trabajando Así que A pesar de que el tiempo Decimos Falta, ¿no? Pero no es Rápido de cero al año Así que nosotros ya estamos Ya trabajando Para el 2020 Estamos ya finalizando La gestión Haku ¿Cómo usted cree que le ha ido En este año? ¿Cómo ha sido la respuesta Por parte de la población pandina En todos los eventos que ha hecho? Mucho trabajo Bendecido con Dios Bendecido con mis amigos El apoyo de toda la gente Que me ha apoyado Nosotros en nombre de la producción Muy contento Muy agradecido Con toda esa gente Que siempre ha estado No he estado solo He estado con muchos amigos Con mi familia Y la expectativa De la gente Que siempre ha estado presente En todos los eventos De este año 2019 Nos vamos despediendo Con mucha satisfacción Con mucha alegría Y con mucho agradecimiento Con todo ese público Maravilloso Que nosotros tenemos Acá en Corrija El otro día estuve De aniversario Haku, ¿no? Sí, muchas Gracias, gracias De verdad Ese cariño De la gente Que tiene conmigo Y muy agradecido Desde Japón Desde China O sea He quedado admirado El cariño que tiene La gente con mis personas Yo soy muy agradecido Con todo Con todo ello No quiero decir nombres De repente me olvido De alguien Pero nombre de ustedes De verdad Unitel Fue la primera Felicitación Que estuve Enciendo el canal La televisión Unitel Oh, mi foto Gracias a ustedes De verdad Son unos capos Los felicito Porque en realidad No lo pensaba Fue un Despertame Con el pie derecho Y fui muy agradecido Con todo Todo ese cariño De cuenta De que nosotros Vimos el video Que le dice Milton Cortés Milton Cortés O sea Quedé yo así Como el chavo ¿No? El don Álvaro Un video muy hermoso Señor Álvaro Muchísimas gracias A usted y su familia También me hizo un video O sea Quedé muy Así Sin palabras Pero el cariño Yo le digo Muy bendecido Con todo Con Dios Y con toda la gente Que siempre está a mi lado No estoy solo Claro que sí Le cuento que Aldo Quería mandarle un video Dice Pero dice No Imagínate yo Y Milton Cortés No pues Estaba muy bromeando Le digo No pero de verdad Muchísimas felicidades Haku Gracias Dulce En su momento Lo hicimos Lo felicitamos Pero ahora públicamente Muchísimas felicidades No ustedes De verdad Este es mi segunda casa Unitel Donde me dio la cobertura Donde me apoya siempre Donde he aprendido Le cuento que yo he aprendido acá No podía Me sentía nervioso Cuando la primera vez La experiencia Pero después La confianza de ustedes O sea No tengo ya El nervio Ya no quiere salir del ganas De verdad O sea Muy contento Siempre La primera vez O sea Me olvidaba lo que tenía que decir Muy nervioso Sudaba Pero después La confianza de ustedes Conmigo O sea Ya fue una cosa Que ya La agenda Emilio Cuesta Tal día Tranquilo Así que Gracias ustedes Gracias por el apoyo No no Gracias a ustedes Haku Por estar congiendo Y nosotros siempre Y nosotros dándole Siempre la cobertura Así es Yo quiero que la tengamos Alicia Villarreal Como siempre Como es primicia Si bien no va a haber Telepaís Pero vamos a Tener el resumen semanal Así que ahí la vamos a traer No Ustedes saben que Los artistas exclusivos Nitel Llegan del aeropuerto Directo al canal Igual con Jimmy Nuestro pandino Nuestro artista boliviano Jimmy Va a llegar también Directo Al canal Para Así que él Te pueda dirigir A todo el público A todos los televidentes De COVID Muy bien Ya Hemos hablado Entonces Acerca de todas las actividades Que se vienen preparadas Por Haku Producciones Haku.com En cargo de nuestro Amigo Emilio Tuesta Parte más De la familia De Unitel Una vez más Haku La invitación A toda la población Donde pueden ir a comprar Las entradas Y el costo Envito a toda la gente Estamos atendiendo A las oficinas Haku.com Sobre la avenida Avenida 9 de Febrero Abajito del Mercado Central Al lado del Librería Estrelita Muy bien Vamos a irnos A una brevísima pausa Con esta importante Información Porque se vienen Más actividades Para poder disfrutar En este próximo Mes de Noviembre Como todas las actividades Por cierto Que realiza Nuestro amigo Emilio Prueba pausa En la revista Y ahora Realmente Soy Feliz Luce Con Caromán No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron solo un beso Dos o tres cariños Me ganó el deseo De que fuera mío Como coqueteo Y no sé qué hacía No te contaron mal No te voy a negar Que te traes Si es de lo mismo Que tienes que opinar Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final le cuentas Uno no es ninguno Para que veas Que se siente Paola Villanueva Noel ¿Veas? Me search Me composteo Me Based on